La reina Isabel murió a los 96 años este jueves. Confirmó el palacio de Buckingham en Gran Bretaña. Se despide de la monarca con el reinado más largo de su historia. Cumplió 70 años en el trono este año. Falleció en el castillo de Balmoral en Escocia después de que los médicos dijeran que se había preocupado por su salud. La reina murió en paz esta tarde. Anunció la familia real en sus cuentas de redes sociales. Su hijo Carlos, que ahora es rey, regresará a Londres el viernes.